Otra de las cosas que les comentábamos justamente en el inicio tiene que ver con la localidad de Pueblo Andino. Estuvimos visitando la comuna, estuvimos dialogando con el presidente comunal José Abraham porque han logrado finalmente la llegada de esta nueva pala tipo bocad que tiene distintas prestaciones, distintas funciones y que viene por supuesto a complementar los trabajos que desde la comuna se pueden realizar para poder agilizar y para poder contar también con una nueva maquinaria. Hablamos con el presidente comunal, esto nos decía. Bueno, otro logro también que es muy importante para nosotros, más que todo porque es una herramienta que tiene múltiples usos, ya que es una mini cargadora de las cuales lo que es hoy nosotros la compramos con una palita frontal, pero tiene un accesorio universal que permite comprar todo tipo de herramientas ya sea zanjadoras y específicamente nombro esta herramienta porque bueno, nosotros estamos en proyectos de obras, digamos que bueno, espero lo sigan las gestiones entrantes entendidos de agua, de red de agua y la zanjadora sería algo primordial para el uso como también hoyadoras porque hay muchos de los barrios que todavía no tienen iluminación con columnas de metal, si bien ahora estamos terminando uno que es barrio Quebrada Andina 2 y tuvimos que hacer todos los pozos a manos, fueron 44 manzanas, algo de 90 y pico de calles. Así que bueno, es una herramienta que cumple muchas funciones. Nosotros cuando recibimos el corralón al comienzo de gestión lo recibimos prácticamente devastado, incluso tuvimos que, o hay que mencionar algunas cosas poco gratas como por ejemplo tuvimos que abrir motores de tractores porque le habían echado área adentro, bueno, cosas de la mala política digamos que es mejor olvidar y bueno, lo que queremos ahora es dejar un corralón ordenado, así lo venimos haciendo durante estos 6 años, donde hemos incorporado 3 camiones 0 kilómetros, 2 camiones usados, 2 tractores 0 kilómetros, 1 usado, 3 plantas de agua, desmalezadoras de rastres, desmalezadoras de manos, bueno, cantidad de cosas nuevas, herramientas y ahora sumamos una mini cargadora que es muy útil, también se le puede usar un cepillo para poder hacer el trabajo de cordones que normalmente se hacía a mano, que lamentablemente no lo pudimos hacer de manera permanente en la gestión, pero ahora va a haber una herramienta que va a cumplir varias funciones. Bueno, nosotros esta herramienta la gestionamos con Nación a través del programa Municipios de Pie, lo ingresamos al proyecto a comienzos, de año, del 2023, y a veces uno cree que las cosas son más rápidas, pero dentro de todo fueron rápidas, para mediados de año ya teníamos la aprobación y bueno, ya llegó hace 2 meses el dinero para licitación, se hizo la licitación y tuvimos un pequeño inconveniente ahí por el tema de evolución, que tuvimos que hacer un ajuste de precio, pero logramos comprar una de 0 kilómetros, de la que habíamos propuesto al principio no llegaba y encontramos una marca que sí nos permitió comprarla. Así que bueno, estamos ahí, hoy se inscribe en el registro del vehículo, registro de vehículos, así que ya en los próximos días estará funcionando en la calle.